¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo.com.deo. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Este es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Inmediatamente usted, sí, que tiene problemas con deudas. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda, porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family. Saludos, familia. Bienvenido a Análisis Jocoso. Un día más. Como debe ser con el maestro, el legado, el analista, el cronista, el Internacional Mamola. ¿Cómo está usted, Internacional? Saludos para usted. Me estaba tirando ahora mismo Ramón Abreu. Ahora mismo, ahora hace un minuto. Uno de los más fieles seguidores que tenemos, de verdad que sí, con orgullo. ¿Qué usted dice, Manu? Cuidado. Así contento. Así contento. No, 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 Ramón es bueno. Es de los puestos. A mí me dijo Joshua Gutiérrez que qué lo hay que hacer para que saluden tanto, lo saluden tanto. Bueno, Mamola sabrá. Que me llame para decirle. Diamante. Que entre en Diamante. Que compre el paquete de Diamante. Francisco Ten está perdido, señores. No sabemos dónde está. No, Francisco Ten es de los buenos. Francisco Reyes Diamante. Carlos de Jesús de Diamante. Oye, pulido. Full, 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 full. ¿Cómo le llaman? Full, full. Diamante. Bueno, ok. Recordarle, señores, Amigos Forever. Amigos Forever es el suplemento prostático que te ayuda a mantener la próstata sana, Amigos Forever. El suplemento prostático con ginseng, palos amazónicos. Amigos Forever, consíguelo en cualquier farmacia de la República Dominicana, cualquier farmacia de Estados Unidos, llamando a los números en pantalla. Amigos Forever. Pero Manolay, no sin discreto. No es que se está cambiando. Pero Manolay, estoy un bárbaro. Está cambiando. Está subiendo el rey. El ropa interior. No, no, el terropa interior, Manolay. No, va a subir el rey que está subiendo a este hombre. No te preocupes, que Correa no tiene nada que enseñar, Correa. Ahí no hay nada que buscar. La barriga le trampa a todo. No, es su intimidad, no. Pero tú eres un invasor, Manolay, que está ahí. Tú no deberías estar ahí adentro. Yo sí, yo soy asistente. Un invasor, es el camerino de los artistas, de las figuras. Y comiendo más la comida y las bebidas. Bueno, vamos al mambo. Señores, todavía sigue la saga de William Smith, pues renunció a la Academia. A la Academia de Arte de Los Ángeles. Sí, la Academia del Arte y el Cine. Pero no le pudieron quitar el oca. Gracias a Dios. No se lo pudieron quitar. Ok, pero él dice que está en disposición, se pone en disposición de los directivos de la Academia para que tomen las medidas que ellos entiendan. Él va a acatar la decisión de ellos. Por la galleta. Una tabana que le dio ese pobre hombre, que ahora siempre se ha vuelto rico con esa tabana. Pero ese pobre hombre está disfrutando de la miel y de la galleta, porque ahora está famoso. Sí, pero óyeme, o por una pecosa. Pero aún así, él dice, el William Smith se siente mal. Él dice que se ha sentido mal él, la familia de Chris Rock. Porque como quiera que sea, independientemente de la parte económica que ha recibido beneficios. Manuel, mueve un poco más la cámara, porque se está... Él quiere, él no sale. Sí, pero... Manuel, mueve la cara porque se concentra en lo que estamos hablando. Olito, no estamos hablando de eso. Por acá, para allá mismo. Entonces, este... Ha traído consecuencias. Independientemente, la gente nada más puede ver lo económico. Hay que ver en lo que... La vergüenza que ha significado para él, para William Smith. El hecho de unos premios... Eso no era uno premio urbano. Los premios Oscar son un premio élite. Claro. No, no, no. Que dicen, no, 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 sin tigueraje aquí. Eso no es un premio urbano. Eso no es un premio callejero. Eso no es un premio barrio. Eso es un premio de élite. Manolo, pero el tigueraje empezó desde que el comediante estaba haciéndole bullying a la misma gente de ahí, entonces. Eso es parte. Yo no es que esté de acuerdo con el bullying y con el tipo, todo tipo de humor. Que por cierto, me enteré de que como que, según han dicho, es que ellos no tuvieron su cosita, el comediante y ella. ¿Entiendes? O sea, ¿qué pasó? Ey, bien. Vamos a ver. Esto se fue y yo no me di cuenta. Nosotros estamos aquí, mamón. Ah, pero yo, usted, pero fue usted que quedaron como pensado. No, fue usted, usted. No, fue yo. Por eso dije yo. Oye, pero ¿qué fue lo que pasó? Fui yo el que... Amigo forever, hasta el internet te para. Oye, esa madre. Mira, lo mejor que le pudo pasar a los premios Oscar fue eso, al igual que el de Slip que comentó el presentador de Miss Universo. ¿Te acuerdas que se equivocó? Sí, Steve. Ahora, eso me cobra carísimo para ser presentador. Por eso, nada más. Bueno. ¿Qué se hace con eso? Casal. ¿Qué dijo el abogador? Miren ahí el post de qué va a suceder con Pedro Casal ahora. Adelante, entonces. Pedro Casal, según información, cuando mi nombre es mentira, va a aspirar a una diputación. No va a ganar, no va a ganar. ¿Pero por qué no va a ganar? ¿Y por qué no puede ganar? Porque él es poppy. Porque no tiene un diputado tan charlatán, así. Él es poppy. Él no sabe lo que es necesidad del hombre. Y en la vaina de diputados necesitaba un hombre con valor. No de que hombre que lo ayeteen y dice que es experimento social. No queremos gente así ahí. No, pero está hablando después. ¿Y por qué para ustedes internacionales él es un charlatán? ¿Por qué? ¿Y tú no has visto toda la historia de Pedro Casal? ¿Tú no lo has visto? Sí, pero. ¿De cómo él se presta? Para mí es una víctima. Para mí es una víctima. Ajá. Una víctima así. Claro. En el tiempo de la víctima. Sí, como esto es una locura. Eso va y viene con la carita limpia y se sienta allí. A decir, no, un experimento. Señores, esto se está acabando ya. Casal, por Dios. No vamos a enlogar tanto el nombre de la República Dominicana. De ir al Congreso. Tanto inecto allá. Charlatán y nada más sentarse a cobrar los chelitos. Eso ahí. ¿Por qué? Dime tú. Ahí hay, por ejemplo. Juliana dijo que quería ser diputada. Ahí está sentada. Ahí está. Por lo menos el boli. El boli que se sentó ahí y vive recaudando ayuda para y viaja para llevarle ayuda a todo el mundo. Por lo menos un diputado que siente, ¿no? En la pobreza de su barrio, de su cosa. Pero dime tú. Ahí nadie va a hacer nada, Manuel. Nadie va a hacer nada ahí. Bueno, la ley, la ley de atención. Además, Casal no es popular, Casal es pop, pop. Necesitamos gente que hagan pasado trabajo en los barrios, que sepa la necesidad del ser humano. Por eso es que tenemos un presidente pop y estamos pasando lo que estamos pasando. Casal es muy tigre, muy tigre. Pero usted no escuchó lo que dijo Manolay Internacional. ¿Qué? Y Manolay tiene importancia lo que dice Manolay. Vamos a ver. Manolay dijo que estamos pasando trabajo por eso porque tenemos un presidente pop y en el país. ¿Y qué tú quieres que yo diga? Luis Abinader es un presidente que vino a la política, no fue a enriquecerse, fue a aportar a este país. Luis necesita un chene. Luis se está sacrificando por este país. Porque si hay un hombre rico o una familia rica, se llama la familia Abinader. Dueña de hosteles, de muchísimas empresas. A Luis le interesa estar con ese corre y corre. ¿Y por qué no declarar los 70 millones de ahí afuera? ¿Y qué tiene usted que ver con esos 70 millones? ¿Eso son de él? ¿Eso no robó? Dime si se los robó. Esos son de él ganado. En buena ley. Pero no lo declaró. No, porque estaba allá afuera. ¿Para qué declara lo que está allá afuera? Señores, vamos a ver. Hay que cuidarse en los medios. Hay que cuidarse sobre todo con la radio, porque ahora la radio es visual. La radio nada más no es audio, sino visual también. Parece que en un momento, conversando y no se dio cuenta como que las cámaras estaban con ella. Gaby de sangre, pues, hizo un gesto un poco, digamos, poco higiénico. Vamos a ver el video. ¿Dónde se metió el dedo? ¿Dónde se metió el dedo? Ajá. ¿Tú dices que poco higiénico? Yo voy a ver el video. Vamos a ver el video. Nadie. ¿Qué es el programa de las 7 de la mañana? ¿Qué es un gato? ¿El raccambio de ganarme y veniéndote? No, mira, es probable, yo te voy a decir, es probable que ella haya sentido algún mal dolor. Ahí mismo el video. Ella, ustedes ven, ella hablando y hablando, su mano. Y ella entonces, pues, verifica, verifica dónde estaban las manos de ella. Entonces, ella dirá que un montaje, no sé, quizás se lo editaron, pero daba casualidad que después que la mano subió al rato, ella le pasó la mano para... A confirmar, a confirmar, güey. A confirmar si no estaba vencida. Si era, si era de bacalao o era de salmón. O arenca. Si era pica pica. A ver la marca del salmón, si era bacalao, cole bacalao o pica pica. Era de la verde, Manolo. Porque es así, huele y hieren eso. Ay, Dios mío, Manolo, Dios mío. Manolo, aquí hay niños que le van a preguntar, papá, papi, él dijo que el salmón era. Eso, qué es lo que... O sea, van a preguntar, Manolo. Ya, se juró un gol, se juró un gol, el dedo. Ah, bueno. Manolo, gracias a Dios, gracias a Dios que luego va a que no lo transmitieron, Manolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí se estaba, yo mismo vi a mucha gente del medio sobándose cosas. Yo decía, ellos no saben que hay celulares que están grabando. Mujeres. Sacándose cosas del upante y nada más. Ay, miren. Miren, Cosculluela. O sea, yo tenía admiración por Cosculluela. Es duro, Cosculluela, es duro. Bueno, yo conocí un tema que casualmente fue Fausto que me lo dio a conocer. Un día de Cosculluela, un tema hermoso se llama, de Cosculluela. Se llama Un día. Se llama Cristiano, Humano. Y un tema, no cristiano, sino un tema de superación humana, de superación personal. Pero, el verlo ahora en conflicto con su esposa, toda la esposa que, por cierto, es dominicana. Es dominicana, sí. Y que él hace una tiradera a su esposa. Una tiradera le hizo a la esposa. Hay que ganar eso, ¿vio, Manolo? Sí. Pero usted tiene un problema. Sí, pero a tu esposa, ¿no, viejo? No, ya, cuidado, eso no. Oye, no, todo el mundo ha ligado. Aunque diga, no, no era para ella. Pero todo lo que dice. Vamos a escuchar un cortecito, un cortecito. Porque el que no se puede escuchar mucho por el resultado de copyright. Un cortecito a las cosas que él dice en esa tiradea. Que todo el mundo lo vincula a la esposa por los conflictos que ellos tienen ahora. Por la petición de divorcio que él le hizo a ella. Adelante. Que encuentras a veces yo buscando un norte y tú buscando que te entortes. Te dio un apartamento y más cerra. ¿Tú estabas bien a dónde estabas? Eso era todo el día gastando mientras José grababa. Por eso de mi lista te está chepa el cara. Oye, que hay mujeres que son malas y aparentan que son buenas. Venenan con palabras para que caigas en la malla. Después que caíste eres otro muerto para las rayas. La que está contigo hoy, mañana es la que te setea. No te haga lo inocente que tú no eres nada de lo que dice la gente. Yo juré que era real y eso que te fui leal y me saliste serpiente. Ahí lo vieron. Él incluso le pide el divorcio a ella. Y le está. Y dice que también ha solicitado la custodia de los niños. Sí. Hay que regularmente. Los niños hay que quedar con la madre. Y el papá lo visita. Hay que ver por qué el divorcio. Porque si fue por infidelidad, el jurado puede dar los niños a él. Ella aclaró que no. Que ella nunca ha sido infiel. ¿Y por qué lo aclaró? Como la estaban acusando. Tiene que defender. Y si él tiene pruebas de lo que ella hizo, que ella diga que no. Porque él la tiene para poder en el juicio decir, mire, que me fue infiel. Hay que ver, Manolo, primero. No, pero yo no creo. Oye, dominicana. Las dominicanas son mujeres buenas. Ay, sí. Es una marca buena de mujeres. Si tiene la mente de la perversa y ya es linda, es buena, ¿no? Las últimas mujeres no están saliendo buenas, Manolo, no. Las últimas mujeres salen vencidas. Tenemos una arena de mujeres que nos están mal representando, Santísimo. Eso es la depravación que se ha desatado en este país. No, pero usted no dice de la mujer dominicana. Así que te hablan ustedes de las mujeres dominicanas. Así que ustedes hablan. Las mujeres dominicanas son buenas y todo, pero hay muchas. Yo estoy hablando de los cuerdos dominicanos. Yo me estoy refiriendo a los cuerdos dominicanos. Ustedes están hablando de seriedad, de mujeres formadas y es otra cosa. Pero como tú me mencionas de que Yaelín, la perversa, la toquilla, eso es la depravación, eso es la ratrería hecha mujer. Una pregunta, Manolo. ¿Tú te sentiste así igual de mal cuando Karol G le dice de todo a Anuel? Le dice rata de todo. O sea, ¿es lo mismo entonces? ¿Ella le dijo de todo el mundo a tirar de él? Yo lo veo mal. Yo no estoy de acuerdo con que se insulte a nada. Incluso yo no simpatizo por Paquita Lae Barrio por eso. O sea, si eso no te da derecho a insultar al otro. Porque tú seas mujer, es como el caso de Casal. O sea, si hubiese sido al revés, él tuviera preso. Pero no te apresó las autoridades y eso es lo loco. No le da mentira eso. No, ellos dicen eso en el medio, la loquera del medio. Mira el caso de la loca gallera que al tacito la amenazó con una pistola. Manolo, pero si William Smith le hubiera dado esa galleta a una mujer, ahí mismo lo amarran, lo amarran ahí mismo. Para que sepa. Y a William Smith, por ejemplo, ¿por qué le dio la bofetada? Según ha salido el reporte, fueron seguridades de la academia a pedirle que abandonaran el salón y el Senegal dijo que no. Ese rango que tiene, ¿y qué lo sacaría ahí? Imagínese cómo un guachimán agarra a William Smith y lo saca. A William Smith. A William Smith. William Smith es el cine ahora mismo, el cine de Hollywood. Ok, ¿cuál es la última película de William Smith que usted vio? Yo la he visto toda, Manolo. Toda. La he visto toda. Dígame las tres que más le gustan. Un ladrón de policía. Espérate, ¿cómo se llama? Espérate, no, no. Donde sale con Malón. Un malón. O sea, ¿cuál es? Bad Boy, Bad Boy. Ajá, esa. ¿Eso es viejo? Sí. No, pero de mi edad. Imagínese. Menian Black. ¿Le gustó Menian Black? No, eso fue un clavo, eso fue un clavo, no sirve. Ah, eso no sirve. Todavía hay un juego en Magic Kingdom, todavía hay un juego ahí de Menian Black. Ahora. Pero tú viste, tú viste buscando, luchando por la felicidad, buscando la felicidad. La mejor película, la mejor película de él. Y tú viste, y tú viste Soy Leyenda. No, yo creo que hubo tantas películas. Y ahora el ganó de loca fue por King William. King William es la vida del papá de las hermanas Serena y Venus William, una de las mejores, dos de las mejores tenistas del mundo. Es Serena y Venus William, ¿eh? Por favor. Y maduro que el diablo. Para todos los temas, invítenme. Y maduro que el diablo, esa película, porque él se destobla en su papel y no se parece en nada. No, por eso ganó el Oscar. Ganó el Oscar a la mejor. Que no es como la roca. Que yo estoy alto de ver por los yesitos blancos a Vin Diesel en toda la película. Manolo, el polochecito blanco, Vin Diesel ha hecho esa película con todos esos polochecitos. Señores, dice, no sé si ya lo hablamos eso, lo que dijo Rafa Rosario. ¿Qué dijo él? Del maltrato al merengue. Ah, ¿quién lo está maltratando? Él dice que la gente no están celebrando el Día del Merengue. Es santísimo. Pero ni los merengueros no están celebrando. Sí. Ellos me van a celebrar. Dígame cuál es la fecha. ¿Quién se sabe aquí el Día del Merengue? Ah, Día del Merengue. Ni los merengueros se la saben. No, los merengueros ese día estaban viendo allí. Yo no digo, tenga, oye, allí yo. El Día del Merengue estaban ellos viendo salsa. Tú sabes quién es tan preocupado por el Merengue. Andy Ventura, que está haciendo proyectos por el Merengue. Andy, te lo vi ahí, que anda ahí. Proyecto, yo soy el Merengue. Señores, dice que Buloba tiene soldado su gira por Europa. Es un aguajero, es todo el tiempo un aguajero. No, porque Buloba se ha pasado toda la vida de él como el aguajero más grande del mundo. Y que está pegado y que está llena. Y yo no veo una maldita canción de Buloba que esté en ranking número uno. Eso nada más vive haciendo bulti aguajeando. Pero por qué usted dice, pero Manolai, dice el Internacional que Buloba no está pegado. Y que Buloba no tiene todo pegado. Y es verdad que es un aguajero. Buloba tiene unos temas pegados ahora mismo. No, porque yo no tengo que sabérmelo. Yo sí sé que está pegado. Yo no tengo que sabérmelo. Sí, es antiguo. ¿Y cómo que se pegan los temas ahora? En esta era. No, porque Rochi está pegado. Yo no me sé todos los temas Rochi. Ni me sé todos los temas de Braulio. Yo si lo escucho, yo lo canto porque es así. Bueno, yo no soy urbano. Y de Rochi yo te puedo cantar un pedazo de una canción. Un segundo, vengo ahora. Deme un segundo, vengo ahora. Ok, perfecto. Pero de que él tiene soldados su gira en Europa. No es fácil eso. Sí, porque tú le vas a creer todo lo que dice. Claro, que eso es estrategia. Tú sabes. Ahorita se despacha también el poeta callejero que dice que no cabe un mandado ya. Que están llenas todas las ventas ya. Sí, porque ellos te pintan a ti. Oye, un mundo que ya tú sabes. De películas. Pero lo grande es. ¿Por qué al Alfa le suspendieron como ocho conciertos? Y al Alfa está. A él no le suspendieron conciertos. Sí, conciertos venideros. No, no. Un par de conciertos, no es fácil. Pero es que le vendieron. El Alfa llevaba una vida. Que era acabando el mundo por delante. Que era donde quiera que iba. Proyectaba un concierto allí. Y ya de que estaban soldados antes de salir. Porque es que eso es estrategia de ellos. Estrategia. Muy cierto. Mercadeo. Rafi Pina fue. Sí. Contra el visto en audiencia. Y ahora se ha empeorado en su situación. Porque no solamente lo acusan de porte ilegal de armamento. De guerra. Es peligroso. Que ahora lo acusan de evasión de impuestos. Y de falsear documentos a la hora de declarar sus ganancias. Ellos, si él, por ejemplo, tenía ganancias por encima de los tres millones de dólares al año. Tenía que, no solamente reportarlo, sino pagar una serie de impuestos. Sí. Él declaró que sus ganancias, creo que en el año 21 y 2019, 2020, perdón. Sus ganancias no pasaban de tres millones. Y según un juez o el fiscal que lo acusa, su ganancias superaron 16 millones de dólares. O sea, que tenía que reportarlo en un año 16 millones. Y dicen ellos que él solamente reportó menos de tres millones. Él tiene varios delitos federales allá, federales allá. Yo no lo como aquí, Manol. Yo no lo como aquí. Yo no lo como aquí. Yo no lo como aquí. Yo no lo como aquí, Natalia. Pero ella va a tener que hablar con él y decirle, vamos a tener que hacer planes para ver si le ponemos un padrato a la niña. Porque lamentablemente. Lamentablemente, él va con una, como te digo, con un proceso que cada vez se le empeora. Ya en esta audiencia, te dijeron que no. Que no era válido el que él siguiera cumpliendo con una prisión domiciliaria. Que lo correcto ya era que en la próxima audiencia, que creo que está pautada para 18 de abril, pues se va a 18 o el 8 de abril. No recuerdo con esa actitud, pues se le quitará, se le variará la medida, se le quitará la prisión domiciliaria y será llevado a prisión directa. No lo salva nadie, Rapipina. Nadie lo salva con todos esos delitos que tiene hoy. No hay defensa que lo libre. Está en una situación difícil. Sí, porque es una situación difícil. La verdad que el porte, el porte de arma, de arma ilegal. Ya tú sabes que es un delito. Ya tú sabes. Cierta. Es una excusa. Y la evasión de impuestos también. Las dos cosas. Tú me entiendes. Eso lo lo ha estado afectando a él cada vez que va a juicio y la situación se hace cada vez peor. Ojalá y pueda salir al camino porque afecta, afecta a él, afecta a su familia y afecta a una dominicana, afecta a su pareja que es Nati Natachi. Tú sabes que tú sabes que también ha sido, no sé si lo dijimos aquí, hermano, de que también de hablarle mentira por un asunto de un dinero, de una declaración. Eso es lo que están diciendo. Y entonces ya aquí. Acabamos de decir eso está muy fuerte. Eso ya ahí mentirle, eso son 10 años más que le pueden cantar. Por eso, por una mentira. Manolo, pero últimamente yo no estoy viendo a Cristian Casablanca yendo a la banquita. ¿Te acuerdas cuando iba a la banquita a hacer los videos de los palés que se sacaban, de los cuartos que se sacaban? ¿Y qué está pasando ahí? Sí, no sé si es que los números no están saliendo. Él dice que sí. Que no están saliendo los números. Eso es lo que está pasando. Pero hace mucho que no ha sucedido. Los números están saliendo. Los que no están saliendo son los de él. Bueno, los números siguen saliendo. Los números no se han detenido. Mira, el otro día salió tres veces el 13 y él no había dicho el 13. Él perdió. Además, internacional, usted no cree en la pureza de... De la clarinencia de él. La pureza de la clarinencia. Adivina los números. Claro, él lo adivina porque a cien gente le da tres números. Oye, calcula porque tú ves fácil. Entonces, los otros que no se sacan salen a regar que no se han sacado. No, porque los que no se sacan se quedan callados. Y él le dice... Los malos se riegan más que los buenos. No, él le dice son 15 días y yo no le he dicho que van a salir hoy. Vérense. Oye, yo que fui a una consulta con un amigo mío que pagó 5 mil pesos en ese tiempo, que fuimos allá, él le dijo, si tú no te sacas durante los 15 días, ven que yo te voy a hacer otra consulta grata. Es así, Manolo. Oye, esa vaina. Lo que te digo, él le busca la vuelta. Está bien, porque... Pero lo que tú gastas en ese mes de 500 y de a mil, no te recompensa lo que tú pareces ir para atrás. Manolo, se cayó el proyecto Radio Chogo Medilla. ¿Y qué pasa con ese silencio? ¿Qué está pasando ahí? ¿Pero cómo? Es verdad. Tú sabes. Manolo, no te lleves de mamora. Bueno, Manolo, no, 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 que no me lleves. Espérate, ¿verdad, Manolo? ¿En qué este es el proyecto? Bueno, después de Semana Santa, vamos a empezar con todo, porque ¿qué pasa, Manolo? Que hubo que estructurar el proyecto, porque ya no va a ser Chedi, porque Chedi no aceptó las condiciones, el tipo de negocio que se le estaba planteando. ¿Y qué le estábamos ofreciendo? Un tipo de negocio diferente. Entonces, ella tiene tres propuestas de tres emisoras, donde le estaban dando otro tipo de beneficio, y ella le convierte en tomar esas emisoras, y no esa. Negocio. Entonces, el proyecto va a Fauto solo, por allá. Hasta ahora. Fauto va a elegir, Fauto va a buscar varias figuras del canal, van a hacer el proyecto. Bueno, eso no cuajó. ¿Eh? Eso no cuajó. No, van a traer personas, Fauto va a proponer personajes, y junto con Comestía, es decir, la persona que va a elegir. ¿Cuál es tu programa de radio bien? Él, Danielito. No, ahí va, ahí, yo hice una recomendación, yo le dije a Fauto, le necesitamos, ya se le dijo algo, y Fauto hizo el primer acercamiento, con un muchacho como Moisés Arce, que es una superestrella, que se caería bien aquí. Ya yo vi fracaso, ya yo vi fracaso, señor. Tuve el odio de, tuve el odio de. Si no, señor, te veo fracaso. Moisés Arce, es santísimo. Ahí, ahí, ahí. Moisés está escuchando, está escuchando a Moisés. A Juan Ramón, que se ponga a hablar con Fauto, que salgan ahí, Juan Ramón. Tú di que no eres bueno, coge el micrófono, papá, para ver si, dónde que el perro tiene la garrapata, Juan Ramón. Salve. Juan Ramón, Juan Ramón es un, un empresario exitoso de la comunidad. Que hable. No es figura, no es, eh, a productor, ni promotor, ni presentador. Juan Ramón es un empresario de la comunicación. Sí, que, que, que coja, hacer contenido ahora, que se ponga a hablar él, para ver. Tú no eres bueno, cójalo ahí. Mano, hay mucho talento, acuérdate. Ok, Manolari, ¿quiénes más estarían? Moisés Alcey, ¿quién más? Pavel, le leí. Pavel, hay muchas figuras del canal que se está haciendo acercamiento. Por ejemplo, en primera instancia. Deni Pellet, ella está en la UCA. No, pero es que Deni tampoco se la va a jugar, porque necesitamos gente que se haga una toa. Deni es bajo perfil, es slow. Pero ahí tenemos Jessica Pereira que se hizo un acercamiento y Jessica Pereira va a empezar un proyecto nuevo ella. Y por eso no pudo estar, no va a poder estar. Pero ella se planteó también para él. Ok. Caro Brito tiene su proyecto. Sí, Caro. Pero acuérdate de ella. La mayoría de los que están ahí tiene su proyecto. No tiene talento. Acuérdate de algo. Es una orden que tú es bueno. Espérate. Sí, pero espérate. No es solamente que una orden, pues por ejemplo no van a decir que Caro Brito deje su proyecto. No, 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 imposible. No, no, no. Es que de las mujeres que se han hablado allá hay varias personas que se han acercado al proyecto, pero sí se acercó a Moisés, se estaba hablando con él y en primera instancia se empezó en el fogón. Vamos a ver eso. Vamos a ver. Ok. El fogón, que nada más que de tizón de fogón. Manolai, pégate a una pared si tú quieres porque vas a marear a la gente. Tú caminando y moviendo, tú vas a morir a la gente. Sí. Internacional, ¿qué le parece? Usted sabe que yo tengo los nombres que él ha mencionado funcionarían. Dele. Pero por eso que no salimos todavía porque él ha visto el mercado que tiene y si todo muerto y cómo yo salgo ahora. Ajá. No generan cinco views menos todos los nombres que él dijo ahí. Cinco views no generan. Si fuera usted internacional, vamos a hacer ejercicio, y a usted le dicen confórmale un elenco a Fausto que prenda duro a las cinco de la tarde con Fausto, ¿a quién usted le pondría? ¿Con quién? Hay que buscarlo en los vecinos porque en Telemicro ahí ya no hay talento ya, aparte de Fausto ya. Danielito está listo, Danielito no fluye, no, no fluye, no da contenido, no sabe fluir porque esto es y que no es hacer rey, Manolo, esto es a la hora. ¿Tú no ves que que este muchacho hermano de Fausto Mata está en la Capicúa? ¿Cómo se llama este? Sí, Samuel. Samuel, Samuel no es un talento para fluir, para hacer un comentario. Él puede estar ahí, pero no es verdad. Ahora, este muchacho, el penadito, este, el amigo tuyo, el, ah, Víctor Pinares. No, 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 es que yo recomendé el malagradecido este. Moisés. Moisés, Moisés es bueno, tiene talento, pero no tiene carisma. ¿Ya me entendiste? No tiene una fanaticada que diga, Moisés, estoy esperando que usted arranque con su contenido. Nada, es un comunicador, ya tú sabes, vacío. Bueno, no con él. Pero él está hablando, Mamola está hablando de estupideces, Mamola, porque nosotros empezamos con Adonis, cuando yo llegué a Adonis, en ese programa, somos Karina y yo, Iván, y en ese programa, nosotros no tenemos los grandes nombres, y cogiendo views, y después fue que llegó John Barry, y llegó, ahora llegó esta muchacha mía, pero ese programa, con un personal nuevo, cogió los videos de los views, porque Mamola metió, Mamola formó un equipo de gente, oye, y eso, y nosotros llegamos, los views se dispararon, porque los temas están ahí, y los videos están ahí, entonces, ¿por qué no se puede empezar con un equipo nuevo y coger los views también? No, 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 lo que pasa es que Juan Ramón va a proyectar, un proyecto, valga el plenazo, ¿no? Dice, ¿cómo dice? De mucha, de mucha envergadura, va a venir como a, a llevarse el mundo por delante, ¿tú me entiendes? No es lo mismo, ¿no? ¿Cuántos seguidores tienen, ¿cuántos seguidores tienen suscritos el canal de Telemico? ¿Cuántos? No, es que el canal de, el programa nuevo, va a tener su canal de YouTube independiente, aparte. Es nuevo, por fracasar. Ahí mismo, Manolai, Frito. Mamola, te digo algo, te digo algo, Mamola, te digo algo. Hace un minuto, en el show, yo salí de aquí, de grabación, y yo le dije a la persona aquí, es que, yo creo que un canal de YouTube soy poca, vayan para allá, era para eso, y se metieron dos mil personas que estaban ahí, suscritas. Si Fausto viene a Puerto Rico y hace un mediatur del programa de radio, ya, dos millones de personas seguro. Porque tú no sabes, tú no sabes quién es Fausto internacionalmente. A la hora que Fausto haga un mediatur en Estados Unidos, en Puerto Rico, y varios lados, de ese programa de radio, la gente se va a suscribir a la madre. Es que se compone de un equipo el programa, no solamente Fausto, si tú le pones tres muertos a Fausto, se cayó el proyecto, Manolai. Es que en Telemico, en Telemico no hay talento ya, no hay. Y si Comedia habla con Carolina Aquino, gente así, la mete en el programa. Bueno, Carolina, sí, Carolina, Sí, pero Carolina Aquino no es controversial. Carolina Aquino se cuida mucho. es muy bajo perfil, Carolina Aquino. Se cuida. Y en este tiempo es generar contenido. Ay, pero ¿y por qué saqué? Intentaste a decir la noticia y a todos los diálogos y tú encontrátelo bien. Oye, ¿y por qué yo saqué a Michael Miguel Ovin de la sesión mía de Tremotrem? Porque se cuidaba. Yo cada vez que le picheaba a Michael, Michael se quedaba callado y dije, ah, no. Le dije a Carlitos Reyes que Dios tenga la gloria. Sácame a Michael ahí. Sácame lo de ahí. Ok, pero vamos a poner que a usted le entregan la producción del programa de Fausto que busque a quien usted quiera fuera de allá. ¿A quién a quién usted buscaría internacional? ¿Palmarle? ¿De cuánto es el equipo? ¿De cuatro o de cinco? Póngale cinco. Cinco. Comenzando con Fausto, la cabeza, ¿verdad? Sí. Sí. Continuando, continuando conmigo para que prenda si no se le llevó el diablo. Sí, claro, la verdad. A Juan Ramón que me busco un millón y nadie pesta que. Al otro día estoy yo ahí al lado de Fausto llevando el mismo diablo comiéndonos vivo ahí. Ah, es así. Y yo he hecho todo en un saco toda la vaina. Siga, 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 siga. Manolo Sura no está mal hacer una ofertica. Buena. Sí. Ah, sí. Sí o no. Yo tengo que ver. Quiero ver. Fausto, Fausto. Manolo, el Internacional Mamola macharían dos. A ver, ¿cuáles son los soquers? Manolai. No, yo no, yo no estoy en ese equipo grande. No, 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 Manolai no tiene ese rango todavía. Hay que, espérate, Llévalo al paso, llévalo al paso. Usted lo llevaría a Nabil, entonces, para allá. A Nabil. ¿A quién? A Nabil. Pregúntale a Manolai qué es lo que Nabil hace sentado en el programa, pregúntale. Pregúntale a Manolai. Pasearle el agua al invitado. Ok, yo vería Matayubi, entonces, Matayubi. No, 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 ¿A quién yo metería? Yuvelki Peralta, compadre. Ok. Muy duro. Yuvelki Peralta. Y a Moisés Salce, y a Moisés Salce, ahí está el 30. No, a Moisés Salce lo pongo yo a peinar los talentos ahí, a maquillar. Está loco, eh. A peinar los talentos. ya maquillar. Manolo. Salce han dado varios palitos, varios palitos con entrevistas. Manolo. Y ahí tú, pero mira, por ejemplo, Wilson Sue, el despiadado azaroso de Wilson Sue. Wilson puso a Nabil Atape allá, que, que es la peor comunicadora que yo he visto en la historia. Y está ahí, y está hablando porquería, y es más mala que el diablo, siempre está ahí. Por cierto, ¿le está funcionando el programa con, con Benja Carolina? Bueno. Son todos los viernes, hay que ver la función de los viernes. Yo tenía... ¿Cuánto viernes lleva? ¿Lleva como tres viernes? Lleva. Dos. Dos viernes. Dos viernes, no, 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 pero usted lo ha visto, usted lo ha podido ver. Yo lo vi, lo vi. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Dí que, dí que veña Carolina en batimento, oye, que tenía 20 años que no estaba en batimento, meneando la vaina como si fuera de ropa a la gallina, el culazo ahí la vaina. No, esto no es cuestión de vaina, esto es cuestión de fluir y hacer contenido. Ya esa época pasó, papá. Oye, lamentablemente, cuarto partido. Bueno, bueno, señores, bueno, para no volvernos locos con el movimiento de Manolay y esa cámara que me está mangueando. Oye, escúcheme que estoy en vivo mucho. Sí, pero, pero es que tiene que ponerte en un sitio, no puede ser que tengamos la verga. Es que el camerino, el camerino terminó en el show y ya se han metido 60 gente poseendo y tuve que salir con el cliente. Pero te va a otro sitio fijo y te paga, pero ya. Ok, como queda para que yo vuelo. Vamos a terminar. Dígame internacional. Consejito para Juan Ramón si quieres salir y quieres pegar. Juan Ramón, suelta la cesta, la oficina y ponte un tichel, ponte un tichel, siéntate ahí a fluir ahí para que, para que vea cómo es la vaina. La única salvación que tienes tú es esa ya. Hablando tú en tu programa para que la gente pueda seguirlo. Esa es la única solución. Ok, gracias. Hasta aquí. Gracias, Jocoso. Bye, bye.